El alivio Altro el daño Que tu engaño Me causara Y al buscar En el aliento De otras pocas El perfume Que embriagara Mis tristezas Encontré Que también Ellas mentían Que fingía Como tú Lo hacías Conmigo Finalmente Comprendo Que la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Amor Amor perdido Sí Como dices Que es cierto Que vives Dichosa Sin mí Vive Dichosa Quizá Quizá otros labios Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo Para ti Ni tú Para mí Ni yo Para ti Todo fue un juego Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú vives Más feliz Y esa es Tu suerte ¿Qué más Puede pedirte Un trovador Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer Y el amor Que viva el placer Que viva el amor Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor No sufras más por mí Si no más Si no más Puedo causarte llanto Ay amor, olvídate de mí, me da pena que sigas viviendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado. Y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay amor, ya no me quieras tanto, ay amor, olvídate de mí. Y tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor. Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida, mi vida te doy. Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos.